Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa católico, lo inédito sobre los evangelios, el podcast semanal de los heraldos. Y hoy por la primera vez en formato de video. Hoy vamos a aprender cómo se puede entender el amor y la misericordia de Dios frente a los reveses y las adversidades de la vida. Y vamos a ver también por qué no sacamos muchas veces provecho de las correcciones que la providencia coloca en nuestros caminos. Y también vamos a hacer un pequeño tributo a la memoria del padre Carlos Tejedor, un heraldo del evangelio legendario. Les habla el hermano Gustavo de los heraldos y este es el programa número 113 de lo inédito sobre los evangelios podcast. En este episodio de lo inédito sobre los evangelios podcast comentamos el evangelio de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Saber entender el amor y la misericordia frente a las adversidades y reveses. En la sección espiritualidad, obstáculos para aceptar las correcciones que Dios coloca en nuestros caminos. Y además, un tributo al padre Carlos Tejedor, un heraldo legendario. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de lo inédito sobre los evangelios podcast. Salud María a la audiencia del inédito sobre los evangelios, el podcast semanal de los heraldos. Les saludamos desde la transmisión inicial, digamos, de nuestro podcast con imagen también. Porque, en fin, justamente la audiencia también deseaba quizás ver a los panelistas. Y para efectos de YouTube y todas esas cosas, nos pareció más interesante habilitar esta opción. Entonces estamos en la llamada inicial, vía Zoom, aquí con nuestros panelistas del día de hoy, que son el hermano Pablo Vela y el doctor Saúl Castilblanco. Salve María a los dos. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, doctor Castilblanco. Qué alegría poder participar una vez más aquí del programa. Y bueno, en esta nueva iniciativa, ¿no? Ahora estamos ahí sí que al vivo y a todo color. Salve María, don Pablo. Salve María a Gustavo. Y muchas gracias por la acogida y una alegría estar con la querida audiencia. Estamos en el programa número 113 y suena un poco raro, ¿no? Ver a todo el mundo y de repente, ¿no? Para quien está acostumbrado a oírse, ¿no? Vía Skype y hacer todo eso. Realmente es un fenómeno nuevo. Es una novedad, es una novedad. Pero bueno, yo creo que la vamos a disfrutar. Bueno, pero para comenzar, digamos, para quienes comienzan a sintonizarnos, para quienes nos oyen de hace mucho tiempo, ya se acuerda entonces el hermano Pablo Vela, de los Ceraldos del Evangelio. Él es justamente de Guatemala. Él es misionero en la Argentina y conduce el programa Buenas Noches a María. Con hermano Pablo, ¿cuánta gente ya nos ve en ese programa? Gracias a Dios son muchísimas personas. Hablamos ya de decenas de miles. Juntando las distintas redes sociales van ya más de 80.000 personas. Y pues gracias a Dios se está transmitiendo también ya en canales de otros países, también de los Ceraldos y todo eso. Y así que aprovecho la oportunidad para agradecer a la audiencia, porque son ellos los evangelizadores y los ejecutores de este programa. Y les contamos también que están en el Ecuador, en Colombia, en la Argentina. Están justamente llevándose a cabo cursos de consagración a la Virgen, que son realmente espectaculares y también son muchísima gente. En este fin de semana, por ejemplo, nos contaban aquí participantes de aquí de Toronto, que estuvieron a 27.000 personas en el acto de consagración, de las cuales si calculamos que son un hogar, ¿no? Son cuántos, dos, tres, cuatro personas quizás. Estamos hablando de 100.000 personas prácticamente. O sea, es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. ¿1.000 personas en el curso de Canadá, Gustavo? No, 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 no. Eso es nuestros hermanos heraldos del Ecuador, que entonces tuvieron 27.000 views. O sea, se veía en ese momento 27.000 personas que estaban ahí. Pero claro, es solamente... Uno significa un espectador, pero pueden ser varios, ¿no es cierto? Puede ser tres, cuatro, cinco personas, la familia entera. Ese es el curso de la plataforma Reconquista, ¿no? Que el canal de los heraldos del Ecuador sirve como de base, digámoslo así. Entonces, es un curso que tuvo más de 28.000 participantes durante un mes junto al padre Manuel Rodríguez. Vale mucho la pena que los que puedan participar puedan participar, gracias a Dios. A eso se le suma otro curso de consagración que tuvo los heraldos del Salvador también, que tuvo una cantidad inmensa, muy, muy grande. A eso también se le suma un curso de consagración que se hace en conjunto entre los heraldos de Perú, Costa Rica, México y Argentina. Y usted está preparando uno también para la parte de Canadá, ¿no? Sí, si Dios quiere, también están elaborando los videos. Así, eso ya es más complicado, pero están. Sí, sí, sí. Así que son los nuevos proyectos para que la audiencia rece, para que podamos seguir evangelizando, ¿no? A través de estos medios, en este momento en el cual muchas veces las restricciones no nos permiten poder tener ese contacto personal que quisiéramos. Los medios digitales de evangelización se convierten en una opción para poder llegar a muchas personas. Si usted me permite, solo medio segundo, hermano Gustavo, doctor Saúl, contarles un testimonio del curso de consagración que estamos teniendo aquí, en el cual Argentina se une. Y, por ejemplo, tenemos una persona que se inscribió la esposa, ¿no? Y a las tantas, a la mitad de la semana, escribe, dice, sin decirme nada, mi esposo se inscribió. Y después de muchos años, de décadas, empezamos a rezar juntos el rosario. Estoy feliz no solo por el curso, sino por la acción que la Virgen está haciendo en mi matrimonio. Entonces, es impresionante. Y así, los testimonios. Esos son los que sabemos y después los que no sabemos, ¿no es cierto? Que valen tanto la pena, ¿no? Es impresionante. Es decir que, bueno, y sigamos rezando, ¿no? Y yo creo también invitarla a la audiencia, porque realmente nosotros sin la audiencia no somos nadie, ¿no? O sea, los que hacen el programa, entonces, invitarles a que compartan, invitarles a que participen. Todos sus comentarios son muy importantes para nosotros, porque nos ayudan a saber qué es lo que quieren conocer, si les está gustando, si no les está gustando. Y también que nos ayuden a compartirlo, ¿no? Porque son aquellos que se convierten en evangelizadores y nos ayudan a que el mensaje pueda llegar a las personas, ¿no? No, indudable, indudable. Aprovecho también para presentarles al doctor Saúl Castiblanco. Como ustedes saben, ya por tantos programas, el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en sedición hispana, y es también bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angélicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Y siempre nos ayuda y nos alegra mucho, doctor Saúl, tenerlo aquí presente, con las noticias y con todas esas cosas que siempre nos cuenta, también desde el punto de vista católico, de la psicología católica, y que tanto ayuda a la audiencia, ¿no? para justamente poder focalizarnos bien en las cosas que necesitamos y en la vida diaria, que es tan importante. Son excelentes, no solo a la audiencia, a los panelistas también, muy buenos. Y aquí nada, a quien graba... Todo aprendemos. No, y a quien hace la mezcla después del programa también, le sirve después para muchas reuniones durante la semana, así que realmente siempre una alegría. Ojo, cuidado los derechos de autor, ¿eh? No, siempre citamos, aquí citamos todo, no pasa nada. Yo creo que, hermano Gustavo, pero antes de... Así, yo creo que un día tenemos que hacer el atrás de cámaras del podcast. Ahora estamos con cámaras, pero yo creo que la audiencia no conoce lo que disfrutamos estos programas atrás de las cámaras, ¿no? Un día hay que sacar todos los bloopers y todas las cosas que suceden atrás de la cámara. Vale mucho la pena, vale mucho la pena. Y nos está faltando hoy justamente el hermano Fernando, el hermano Fernando Pío. Ah, un día sacamos, hacemos todos uno así, sería genial. Si nuestra señora lo permite, sería... Pero bueno, vamos, hermano Gustavo. Vale mucho la pena. Sí, vamos antes que nuestra audiencia también se ponga impaciente. Pero hablando de audiencia, entonces, aprovecho para saludar a nuestra audiencia de Radio María Canadá, la Voz Católica que te acompaña. También Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City. También tenemos Radio San José, Radio Canadá de Toronto. Y también próximamente se acerca Radio Caballeros de la Virgen de Colombia a las 24 horas bajo la protección de María. Entonces son todas esas. Y también la gente que nos escucha en WhatsApp, ahora que nos va a ver en YouTube, ciertamente. Y esperamos que no se asusten. No, o sea, de repente quizás cuando estábamos en el audio solamente era más, ¿no? Una cosa mejor. Podíamos disimular muchas cosas, ¿no? Sí, no se veía, así que... Pero bueno, la audiencia nos va a ir conociendo. Bueno, pero hoy es un tema que vamos a tratar que es muy relacionado con la misericordia, justamente, y con el saber perdonar. Porque en esta semana, evidentemente, nosotros siempre estamos tratando de los evangelios de los domingos. Pero en esta semana tenemos, este viernes, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es una solemnidad que la iglesia nos invita a celebrar. Entonces tenemos el evangelio, justamente, que es el evangelio del día. Y Monseñor John Cla, que es quien da origen a este programa, porque justamente le llamamos lo inédito sobre los evangelios, basado en la obra que Monseñor John Cla ha escrito en siete volúmenes, sobre, justamente, son los evangelios de todos los domingos, de todos los ciclos litúrgicos, y entonces de los tres años litúrgicos que justamente la iglesia nos propone. Entonces, bueno, hoy que se ve, les puedo mostrar el libro, ¿no? Y este es el volumen, el último volumen, que es el volumen número tres del siglo B, ciclo B. Y trae el evangelio, entonces, que dice, es el evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. Y lo leo un poco para situar a la audiencia y también para que nos ayude a, justamente, contemplar el tema del día de hoy. En aquel tiempo, los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, es un evangelio que nos habla muchísimo del sagrado corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento en el cual se dio el descendimiento de la cruz, se dio, digamos, la confirmación de que los romanos necesitaban para saber si los crucificados ya habían fallecido. En ese momento, entonces, brota del corazón de nuestro Señor sangre y agua cuando también el centurión traspasa el corazón de Jesús. Entonces, ya que estamos con los panelistas el día de hoy, ya que vivimos unos días tan complicados con esto de la pandemia, donde es muy fácil perder la esperanza. El tema del sagrado corazón de Jesús nos ayuda mucho a focalizar un aspecto que necesitamos muchísimo y es aquel aspecto de la misericordia. Entonces, quería preguntarles, ¿cómo focalizar bien la misericordia de nuestro Señor? ¿Cómo focalizar la esperanza que se necesita en toda esta caracterización justamente de la fiesta? ¿Qué les parece? Me parece muy interesante, hermano Gustavo. Realmente es un tema del cual es infinito hablar, digamos, ¿no? Porque hablar de la misericordia de Dios, ¿no? Y sobre todo me parece un tema extremadamente actual, ya que para colocar las cosas un poco en lo concreto, ¿no le parece? Porque a veces nos podemos quedar en los principios y, bueno, ¿cómo aplicarlo a nuestra vida, no? ¿Cómo aplicarlo a una ama de casa, a un padre de familia, a un compañero de colegio, a un estudiante, a un hermano? Y, por ejemplo, si vamos a colocar un poco el dedo en la llaga, digámoslo así, en dos aspectos. Uno primero es, imaginemos la situación actual de alguien en medio de la pandemia, de un padre de familia. Este padre de familia, ya causa de la pandemia, trae deudas bastante grandes que le está costando poder ir solventando debido a la falta de trabajo, debido a los distintos cierres, etcétera, etcétera, etcétera. Está todavía con alguno que otro hijo en la universidad, tiene también el tema de la alimentación, tal vez puede ser que todavía esté alquilando, tiene sus gastos. Había conseguido un trabajo que le había dado mucha esperanza y en el cual le agradecía a Dios, porque era casi que un milagro, porque coloquemosle un puntito más. Y es que, pues este padre de familia ya está un poco entre los 56, 60, 60 y pico de años. Por lo tanto, para la vida laboral, conseguir trabajo es extremadamente difícil, sobre todo para las necesidades que tiene. En el mundo competitivo que estamos, ya las gentes no son colocadas de lado a causa de la edad, ¿no? Exactamente, o sea, es una pena, pero no se ve la experiencia, la seguiré, sino muchas veces se ve la edad y el sueldo, ¿no? Que hay que pagar. Bueno, había conseguido un trabajo reconociendo él que es un milagro, entonces le da mucho entusiasmo, está con mucha alegría, hace proyectos y de repente, y se lo digo porque es un caso de la vida real, es algo que acaba de suceder, por corrupción dentro del trabajo, es despedido. Está sin trabajo, tiene las deudas, los proyectos que había realizado se han caído todos por tierra y ahora viene el próximo inicio de mes y como había estado poco tiempo en el trabajo y fue completo, no hay indemnización. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionarlo? ¿Desesperarnos? ¿Afligirnos? ¿Desanimarnos? Debemos de hacer todo lo que está en nuestra capacidad para hacer, buscar trabajo, tirar currículum, ver otras opciones, hacer todo lo que humanamente podemos hacer es una cosa y va a ser importante, pero no podemos olvidarnos que nuestro Señor Jesucristo conoce mejor que cada uno de nosotros nuestras necesidades. Y hay una frase bien, bien bonita de Santa Margarita María de Alacoque, que ella dice, mientras más te abandones y confíes en el sagrado corazón de Jesús, él más va a poder obrar los milagros en tu vida. ¿Cuál es la única garantía que nosotros tenemos de que seremos atendidos por el sagrado corazón de Jesús? ¿Cuál es, digamos así, el contrato? ¿Cuál es la cláusula de ese contrato que dice por la cual, sí o sí, el sagrado corazón de Jesús no nos va a abandonar? Es una palabra. Confianza. Y recordemos que la confianza es la esperanza sumada a la fe en un píncaro muy alto. Movernos y hacer lo que tenemos que hacer, pero sobre todo juntar las manos y decir, Señor mío y Dios mío, yo confío en ti, en tus manos pongo mi porvenir. Y ahí, primera cosa, vamos a encontrar la paz que estamos buscando. Y por lo tanto, el desánimo, el abatimiento o la depresión no va a tocar nuestro corazón, que ya es una gran victoria. Y otra segunda, vamos a ir encontrando la luz en medio de las tinieblas, en medio del túnel, en medio de la oscuridad. ¿Será que Dios podrá conocer nuestras necesidades y dejarnos sin ayudar? Es imposible pensar eso. Entonces, el sagrado corazón de Jesús es una muestra de ese amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros, que llegó hasta el extremo límite. Entonces, si Él dio lo que es más, no va a dar lo que es menos. Entonces, confiemos y pongámonos, abandonémonos en las manos del sagrado corazón de Jesús, porque Él va a saber encontrar la solución a las distintas dificultades que tenemos. Claro, ¿no? Porque eso también es una cosa muy vivencial, ¿no? Porque nosotros sabemos que el sagrado corazón de Jesús nos va a ayudar, sabemos que Dios existe, sabemos que Dios está. Claro, eso sí, pero llega el momento, ¿no? Donde nos vemos de repente confrontados con una situación, por ejemplo, tan bien ejemplificada, como usted decía, y de repente, ¿no? Ahí todo el aspecto vivencial nos comienza a agitar y todo, ¿no? Doctor Saúl, ¿eso cómo es, no? Porque... Que una cosa es lo que uno cree aquí, y otra cosa es lo que uno cree en el corazón, ¿no? Claro. Es tan fácil en un momento de angustia olvidar las verdades de la fe y querer solucionar todo de acuerdo a nuestros criterios y recursos humanos, lo que Don Gustavo está diciendo, tal cual. Muy bonito lo que decía Don Pablo. O sea, el único requisito, o uno de los requisitos fundamentales para que el sagrado corazón de Jesús nos atienda es la fe, o la confianza. La confianza es confídez, ¿no? Es tener fe. ¿Fe en qué? En que Él nos ama, ¿no? Que es el motivo de la liturgia de hoy. El hecho de que Él haya advertida por la lanza de los llenos, e inclusive el agua de su corazón, es un símbolo de que Él se entregó por entero. Pero, como dice Gustavo, el problema es la vivencia. Nosotros tenemos la vivencia de pronto, sí, creemos que Dios está cerca de nosotros, pero estamos en la vivencia de un Dios lejano. Y resulta que no, Dios no es lejano. Dios es cercano. Dios nos ama con un amor de padre y madre. Y la prueba es eso, que Dios nos salga por nosotros, ¿no? En lo inédito de los evangelios, Monseñor Juan Clara nos recuerda algo muy importante, y es que Él no solamente nos ama por los dones, Él se ama a sí mismo, ¿no? Es el único ser que puede amarse perfectamente a sí mismo y en eso está su gloria. Pero Él en nosotros ve también como que partes de sí mismo, ¿cierto? Porque Él nos creó a cada uno con una vocación especial, con una luz primordial. Cada uno tiene un brillo especial. Y Él al vernos en ese brillo, Él se está amando a sí mismo, porque somos reflejo de Él, somos criaturas de Él. Y cada uno tiene un brillo y un reflejo diferente del que está al lado. Entonces, el amor que Dios nos tiene es un amor a cada uno individualizado. Es real, Monseñor Juan Clara. Dice, oye, es que somos objeto de ese amor, de ese amor al miserable, pero ese amor a la criatura que es usted. Y no solamente, dice Monseñor Juan Clara, Él no nos ama como nos creó, sino Él, que tiene una visión de eternidad. Él nos ama como estamos llamados a ser en el cielo, en la visión beatífica, después de haber desarrollado. Entonces, Él tiene realmente un amor muy grande, un amor muy grande por cada uno de nosotros. Y Él nos ama en la fiesta que estamos conmemorando hoy. Es un amor que dio todo. El problema es que nosotros no nos dejamos amar. ¿Cómo así que no nos dejamos amar? El problema es que nosotros queremos solucionar nuestra vida con nuestras fuerzas, con nuestros dones, con nuestras luces. Y no pedimos la asistencia del Sagrado Corazón para todas las luchas de nuestra vida. Resulta que nosotros no podemos llegar al punto final, que es la visión eterna de Él en el cielo, sin la ayuda de Él. Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús es casi como que una devoción que Dios crea para implorarnos. Déjense amar por mí, no vivan solos. Déjense amar. Bonito. Déjense amar. Esto yo lo escuché de Monseñor Juan Clara, que me lo repitió Monseñor Juan Clara. Nos lo repitió muchas veces. Entonces, el problema es que ustedes no quieren sentir el amor de la Virgen, nos decía una vez. Somos orgullosos, ¿eh? Somos orgullosos. Somos orgullosos. Así como Satanás. Así como Satanás. Exactamente. Y entonces esa es la gran victoria. Déjese querer del Sagrado Corazón de Jesús, que Él lo quiere. Pero Él no violenta las puertas de su alma. Déjese querer por parte de Él. Saben que esta semana estábamos escuchando aquí en la comunidad nuestra un sermón justamente de Monseñor Juan Clara. Y Él decía que Él tenía la idea y tenía un poco, así, digamos, Él colocaba la hipótesis, ¿no? De que ciertas virtudes, decía, están relacionadas con partes físicas, ¿no? Y que ciertos defectos también y que ciertas tentaciones están relacionadas con partes físicas. Entonces, Él decía... Como es la cosa, súper interesante. Daba varios ejemplos. Y uno era ese. Decía la esperanza, por ejemplo, y la confianza. Y sobre todo la esperanza y el desánimo, dice, repercuten en los pulmones de las personas, ¿no? Entonces, Él decía, ¿no? El desánimo, por ejemplo, una persona desanimada o a veces, ¿no? De estilo más así, no sé, imaginemos, ¿no? No sé, romántico. Siempre le tocan los pulmones, ¿no? Entonces, aquellos siglos XVIII, siglos XIX, ¿no? Donde las personas... La tuberculosis, ¿no? ¿Qué les da? Ahora, ¿qué apropiado? Porque si justamente hay la enfermedad que está ahora en el centro de la atención del mundo entero, justamente es el coronavirus, y todo eso afecta, ¿qué? Afecta los pulmones. Por tanto, se podría decir, ¿no? Que como la humanidad hoy en día está siendo atacada en la confianza, está siendo atacada en el ánimo, en el desánimo, por así decir. Y entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo colocamos la perspectiva del Sagrado Corazón de Jesús en esa necesidad de confiar contra, a veces contra toda esperanza y a veces con esperanzas fundadas, ¿no? Pero cómo balancear, digamos, esa tentación presente que todo el mundo tiene de desanimar? Aquí, justamente en lo que usted hablaba, mi hermano Gustavo estaba viendo unas frases que me compartieron del Sagrado Corazón, porque las personas que reciben aquí los mensajes de WhatsApp estamos viviendo el mes del Sagrado Corazón. Y hay una frase bien bonita de Santa Margarita María de la Coca, que yo creo que se encaja en lo que usted está diciendo, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros vamos a ver las liturgias de los últimos domingos, y por ejemplo también la liturgia que hubo la semana pasada al respecto del libro de Tobías, todas nos hablan mucho de la esperanza, de la confianza, en medio de la lucha. Porque como usted resaltaba, tenemos que tener cuidado con el miedo, ¿no? Tener miedo no es ningún pecado, no es ninguna falta. El problema es nosotros dejarnos paralizar por el miedo, dejarnos llevar por ese miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo es como algo subconsciente, ¿no? Como decía el doctor Saúl, ¿no? Que nos hace sentir, porque es una sensación de que Dios está allá arriba y que yo aquí abajo me tengo que arreglar como pueda, ¿no? Y no aquella relación de padre-hijo, ¿no? De amigo con amigo, de hermano. Porque nuestro Señor Jesucristo haciéndose hombre, se hizo hermano en cada uno de nosotros. Y vea qué frase bonita. Dice, Este divino corazón es pura dulzura, humildad y paciencia. Por lo tanto, debemos esperar. Él sabe cuándo actuar. Qué bonito, ¿no le parece? Porque obviamente tengo cuenta, alguien, no sé, pienso en un padre de familia, una madre que dice, bueno, ¿y cuánto debo esperar al fin de mes que tengo las deudas que no consigo, no sé si voy a tener comida para mi hijo el otro mes? La tensión total, ¿no es cierto? Claro, pero este divino corazón es dulzura, humildad y paciencia. Por lo tanto, debemos de esperar. Él sabe cuándo actuar. Nuestro Señor nos va a abandonar. Nuestro Señor nos va a dejar en el olvido. Nuestro Señor no conoce nuestras necesidades. Nuestro Señor no conoce nuestras miserias. Recordemos lo que nuestro Señor le dijo a Sor Josefa Menéndez. Que Sor Josefa Menéndez a las tantas le dice, como buena española, ¿no? Pero, Señor, ¿por qué te apareces a mí? Hay tantas santas en este convento. Porque era todo tiempo, ¿no? Iba a barrer, se aparecía nuestro Señor. Iba, se aparecía nuestro Señor. Dice, hombre, ¿y por qué a mí? Y ese sagrado corazón de Jesús, que tanto nos ama, que tanto nos quiere, que murió en la cruz. Perdón, que en la cruz dio sangre hasta el extremo, le dice, ¿y por qué no encontré a nadie más miserable que tú? Esa fue la respuesta. Nuestro Señor no se fijó en sus cualidades, no se fijó en todas las cosas santas que estaba haciendo, no se fijó. No, no encontré a nadie más miserable que tú. Es que eso ejemplifica, ¿no? Ejemplifica muy bien, sabe, cada uno de nosotros, ¿no? Porque para recibir, exige, el hecho de uno recibir, exige un acto de humildad, ¿no es cierto? Porque quien da, da, y el hecho que da está en una posición quizás un poco más, ¿no? Un poco más, bueno, queda mejor. Pero recibir implica un acto de humildad de uno abrir y reconocer que uno va a recibir algo que no tiene. Que no merece. Bueno, peor, claro, exacto. Que no merece porque no consiguió por sí mismo. Y ahí es donde entra toda la reacción del temperamento humano. Pero, ¿cómo es? ¿Se recuerda lo que el doctor Plinio decía de la confianza, no? Eso está en la tesis que Monseñor escribió cuando él tuvo oportunidad de encontrarse con el libro de la confianza del padre Tomás de Sanlojén. Y él decía, la confianza es saber que no se merece. Pedir con insistencia, saber que no se merece pedir con insistencia y tener la certeza de que seremos atendidos. Yo creo que es una forma errada de concebir la teología de la gracia en cuanto al mérito. Uy, qué tema ese también, doctor Saúl. Otro programa sobre eso. Interesante, muy bueno. Porque el mérito es algo real. El mérito sobrenatural, que es de la persona que ha dejado fructificar la gracia en su alma. Y ese mérito da, de acuerdo a la teología de siempre, derecho a la gloria. Y entonces, la teología clásica nos decía, si eso es así, alcance más méritos sobrenaturales. Pero en cierto sentido, llega San Luis María Guillermo y le dice, oiga, mire, mérito. Sí, es cierto, pero mérito muy poquito. Porque el poco mérito llega a ollas de barro que están muy sucias y que se quiebran muy fácilmente con el pecado mortal. Entonces, no es mejor que todo eso que usted supuestamente va ganando, lo entregue a la Virgen para que ella lo administre como quiera. Y casi que él nos dice, oiga, no piense tanto en el mérito. Pero piense en que usted es hijo de aquella que sí mereció. Fenomenal, qué bonito. Hijo de aquel que mereció, que es nuestro Señor y la Virgen Santísima. Entréguele todo lo que usted tenga a ella, porque ella sí lo sabe administrar. Y de ahí en adelante, considérese lo que usted es. ¿Qué es usted? Usted es un miserable. Es que hasta el mayor santo es un miserable al lado de Dios, ¿no? Nosotros vemos en la historia de los santos que a medida que ellos progresan en la vida espiritual se sienten, no es teatro. Se sienten más miserables. Y eso recibe más gracias. Porque lo único que pide Dios para ejercer su amor es que uno se sienta lo que es. Muy poquita cosa, para que ahí él pueda hacer su obra. Entonces, como que el fundamento de la espiritualidad de los siglos futuros, muy resaltado por Monseñor y por el Dr. Prino, es que sea esclavo. Sea esclavo. Usted no merece nada. Usted no es dueño de nada. Sea esclavo. Y verá que en el esclavo Dios opera maravillas. Y aquí la esclava del Señor, ¿no? Nuestra Señora, ¿no? Tal cual. La esclavitud, ¿no? Porque vio mi pequeñez, ¿no? Entonces, y ese relacionamiento... Ella pequeña, don Pablo. Ella pequeña. Nuestra Señora. Si ella es pequeña. Pero es bonito porque esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús resalta mucho algo que el mundo nos quiere quitar, ¿no? Porque el mundo nos dice que el que es mayor tiene que oprimir, ¿no? Que el que tiene el mando, que el que tiene el poder, tiene que oprimir a los otros como a través del miedo, a través de una dictadura, a través de todo, ¿no? Nuestro Señor nos dice, mi reino es distinto, ¿no? Mi reino es a través de ese convivio entre tú y yo. Don Pablo nos aleja de Dios de pronto aplicarle a Dios los esquemas que nosotros aplicamos en el mundo. Exactamente. Bueno, y ese es el tema de los fariseos también, ¿no? En el fondo traer la ley era... Bueno, no interesa mucho la vida personal. Si de acuerdo con la ley y la letra uno ya está bien, está asegurado con la letra, ya pasó. Se salvó, va a tener una vida feliz, etcétera, etcétera, porque cumple la ley independientemente de lo que carga en el corazón. Y eso es orgullo humano, ¿no? Directamente, sin más ni menos. Y en ese sentido también uno tiene que tener cuidado porque si no, como decía bien el doctor Saúl, si nosotros queremos juzgar a Dios según como nosotros juzgamos a los demás, ¿no? Se va dando esa separación entre él y nosotros, que es la muerte en nuestra vida espiritual, ¿no? Si nosotros sabemos confiar, si nosotros sabemos pedir perdón, cometí una falta, voy al confesionario, la volví a cometer, vuelvo al confesionario, la volví a cometer, vuelvo al confesionario. El señor está de brazos abiertos, ¿no? Usted llega y el padre le da una norma, el padre de familia le dice, usted no debe hacer esto. Bueno, el padre lo perdona una vez, lo perdona dos veces, pero tres a la semana o tres al mes, no, ya no más. Y nosotros creemos que Dios es así. Exactamente. Quizás creemos que Dios es como nosotros entonces, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Y por eso a veces nos cuesta pedir con fe, porque vamos y pedimos casi que, Señor, si tú puedes, ¿no? Y eso para Dios es casi que una ofensa, ¿no? Alguien que puede todo, preguntarle si puede. Entonces, miren, otra frase bien bonita, porque nos sirve también para el tema de nuestra vida diaria. Este es de nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María de la Co. Nuestro Señor va a ser el rey del mundo y puede ser el rey de nuestro corazón, puede ser el rey de nuestra familia, puede ser el rey de nuestro trabajo, de todo, ¿no? O sea, mientras yo, como decíamos bien el doctor Saúl antes, o sea, tener ese relacionamiento de padre con hijo, de un padre que ha dado su vida por mí, en el cual yo confío sin poner ningún obstáculo, ¿no? Eso va a ayudarnos a que nuestra vida espiritual tenga una vitalidad que nos va a ayudar a dar pasos en la virtud muy grandes, ¿no? Y muchas veces hasta Dios por eso permite que caigamos en faltas y a veces graves, ¿no? Para que reconociendo nuestra nada, sintiéndola en la piel, pidiendo perdón y reconociendo, también sintamos en la piel el perdón de Dios, ¿no? El perdón de ese... La diferencia entre Judas y San Pedro, una vez decía el doctor Bruno Corralio... ¿Qué tema hoy? No, es lo miserable. No, los dos eran miserables y los dos pecaron. Los dos pecaron por orgullo, pero el uno reconoció que era miserable y fue muy probablemente la Virgen, le pidió perdón y recibió gracias para hacer lo que fue el príncipe de los apóstoles. El otro no. El otro no reconoció su miseria, se desesperizó. Entonces, parte de un reconocimiento de lo miserable. Y yo no me ahorro decir que esto que estamos diciendo es lo contrario a una cierta cultura imperante. Que yo iba a decir medio Hollywood o medio norteamericana, pero ya es universal y es, hágalo por usted mismo. Tú tienes energías internas que eres con la que eres capaz de conseguir esto. La disciplina y la organización y la planeación consiguen absolutamente todo, todo lo que lo imagines, todo lo que inmersas, y te propongas lo consigues. Y Dios, ¿dónde quedó? Dios quedó allá, bien lejos. Bueno, sobre ese orgullo humano que es imperante, Dios va a triunfar, como lo decía ahorita don Pablo, ¿cierto? Pidamos que él triunfe primero en nosotros, mostrándonos, abriéndonos los ojos para mostrarnos que sin él no podemos hacer nada. Y mucho menos en la virtud. Pero ni siquiera en el designio humano. Hoy en la liturgia de las horas decía eso, ¿no? ¿Qué recuerdo quedó de los orgullosos, de los potentados, de los malos? Nada. En cambio, dicen los salmos, ¿no? Nunca he visto a un linaje de un justo pasarambre. Su recuerdo permanecerá en la historia, porque estánidos a aquel que es el centro de la historia, ¿no? Pero la cultura constantemente, cine, radio, televisión, publicidad, amigos, etcétera, al mundo le dicen, tú tienes el poder. No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. En ese sentido es interesante, uno de, en la parte, ¿no?, de la salmodia, ¿no? Las tantas que dicen, ¿no? El Señor se acuerda siempre de su alianza, ¿no? Dios nunca rompe su alianza con nosotros, a pesar de que nosotros la rompamos en muchas concepciones. Pero Él hizo una alianza en el altar de la cruz que Él nunca rompe. Y está siempre de brazos abiertos esperando. Nos recordemos lo que Monseñor Juan Clara tantas veces nos dijo, ¿no? Nos recordó también con Sor Josefa Menéndez, ¿no? El libro es muy bonito, ¿no? Un llamamiento al amor. Es realmente muy lindo. Yo creía que ella era de su tierra, don Pablo, que ella era guatemalteca, pero dice que española. Pero ella vivía en Guatemala, ¿no? Sor Josefa Menéndez. Ah, no, perdón, estoy confundiéndola con... Sí, no, no, no. No porque es unos siglos antes. Pero es bonito que a las tantas nuestro Señor le pregunta, ¿no? Tú sabes cuál fue el pecado que a mí más me dolió. Y ella salta a la primera, el de Judas. Claro, diez en catecismo, ¿no? Y nuestro Señor le dice, no. Y ahí dice, es que yo quería perdonar a Judas y Judas no me pidió perdón. Es impresionante. Hasta ahí llega, hasta ahí llega. O sea, el amor de Dios lleva a unos límites inimaginables. Sí, es impresionante. Inclusive hay santos que comentan esto y dicen que, ¿a cuándo nuestro Señor? Lo ve a Judas, Judas le da, ¿no? El beso de la traición. Y él le dice, ¿no? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Dice que lo dijo con tal tono que era para convertir un corazón de piedra. Y no ocurrió. Sí, sí, sí. O sea, dice que lo dijo de tal manera divinamente misericordioso, ¿no? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, con una tal entonación dice que era para departir. Y lamentablemente, no. Claro. En ese sentido, solo un punto, antes de que, no sé cómo está nuestro tiempo, pero un punto que me gustaría, que es interesante resaltar. Porque nosotros estamos hablando de la manifestación de la misericordia de Dios en estos momentos de dificultad donde Él nos ayuda, ¿verdad? Pero hay una pregunta. ¿Cuando Dios permite que nos pase un acontecimiento que parecería malo o cuando Dios de alguna forma me corrige, Él está siendo misericordioso? ¿Qué opinan de eso? ¿Lo dejamos para la segunda parte del programa, hermano Pablo? Sí, señor. ¿Qué le parece? Me parece genial. Entonces, vamos a concluir un poquito aquí. Sí, señor. Antes de pasar a la segunda parte, entonces, podemos quizá leer el último párrafo que Monseñor coloca en su comentario del Evangelio aquí. Y dice, la grandeza del Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora y Nuestra Señora Jesucristo están tan relacionados, ¿no? Y ya uno veía justamente en ese momento de la pasión también la presencia de Nuestra Señora con el Evangelista. Y entonces dice, sin duda, Nuestra Señora rezó en el Calvario por todos. Y hoy acompaña desde el cielo las dificultades y alegrías que cada uno de sus hijos dispensa a atendernos con indecible afecto, ternura y cariño. Entonces, ese tema de la misericordia. Vamos a hacer la segunda parte. Vamos quizás a tocar ese tema. Y también entonces, en el momento de las grandes aflicciones, ¿dónde está el Sagrado Corazón de Jesús? Entonces, vamos a un corte y enseguida retornamos con la segunda parte del programa, la espiritualidad. Pasamos entonces ahora a la segunda sección del programa, la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección justamente tocamos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y el tema de hoy está conectado, claro, con la primera parte del programa y el Sagrado Corazón de Jesús. Y el hermano Pablo justamente había levantado un tema que es muy, muy, pero muy central. Porque, claro, el Sagrado Corazón de Jesús, nosotros sabemos que la bondad del Sagrado Corazón de Jesús excede los límites humanos, es divino. Pero al mismo tiempo hay una realidad, es la realidad del sufrimiento. Entonces, cuando el sufrimiento nos toca, ¿no? Y cuando realmente la situación se pone muy difícil, ahí es que nos cuesta mucho entonces focalizar en la bondad del Sagrado Corazón de Jesús y entonces cómo las dos realidades se ponen en un mismo plano, por así decir. Y claro, ¿no? Y hay realidades que son durísimas, ¿no es cierto, hermano Pablo? Entonces, ¿cómo hacer para en esos momentos de sufrimiento realmente uno poder entonces tener la perspectiva clara, la perspectiva virtuosa, la perspectiva santa de cómo es entonces que el Sagrado Corazón de Jesús introduce el amor por nosotros cuando estamos sufriendo grandemente? Muy buena, muy buena pregunta, hermano Gustavo. Yo pondría, resumamos la pregunta, le parece de una forma así puntuda. A ver, a ver. De una forma así. Pongamos la audiencia en problemas. Sería interesante, yo le pediría a la audiencia que en este punto participen, que coloquen los comentarios. Dios que es misericordioso, ¿me puede castigar? ¿Qué pregunta, eh? Ese Sagrado Corazón de Jesús que acabamos de estar hablando, que, como usted dijo, supera cualquier capacidad humana, ¿me puede castigar? ¿Va la virtud de la misericordia y de la justicia en Dios no pueden existir? Porque Dios es la misericordia y Dios es la justicia. Claro, y cómo se armonizan las dos, ¿no? Cómo se armonizan las dos. Sí. Yo creo que primero tendríamos que hablar un poco de que la palabra castigar es medio talismática hoy en día, ¿no? Creo que el mundo ha ido queriendo deformar lo que es la misericordia de Dios para con nosotros. Y pongamos primero tal vez un ejemplo casero que nos ayude. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un padre de familia, un papá o una mamá. Le compran una bicicleta a su hijo. Solo que le dicen, ellos viven perpendicularmente a una avenida principal. Hijo mío, aquí está la bici, un regalo de cumpleaños, todo eso. No te vayas a la avenida principal porque puedes tener un accidente. El hijo empieza a andar frente a la casa, todo contento. Pero un día que ve que el papá sale, dice, ¿y si pruebo ir a la avenida principal? Y se va a escondidas. Y vuelve, no le pasa nada. Hace un segundo, un tercer intento sin que suceda nada. Pero llega a oídos del padre. El padre, como deben de ser las correcciones de un papá, no irritado y todo eso, sino guardando la calma. Hijo mío, usted hizo algo que le fue dicho para no hacerlo. No porque no quiera simplemente, sino porque puede causarle un daño. Usted y el auto con el cual usted tenga el accidente. Por lo tanto, le voy a quitar la bicicleta. Y usted va a pasar a no poder manejar bicicleta. ¿Este padre está siendo misericordioso o no? ¿Este padre está haciendo bien con su hijo? ¿Sí o no? ¿Este padre está abusando de la autoridad? Creo que nosotros podemos concluir que este padre está haciendo lo mejor para su hijo. ¿Por qué? Porque él está evitando un mal. Pero lo está corrigiendo. Le está haciendo algo que le duele. Tal vez hasta el hijo en ese momento no entienda y le diga, tú no me quieres, tú solo me quitas las cosas que me gustan. Pero en realidad, este padre está mostrando la misericordia al castigar, castigar, al corregir. El doctor Plinio nos decía que el peor castigo que Dios puede darnos es no castigarnos, es no corregirnos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dejar llevar por nuestras malas tendencias, nos vamos a dejar llevar por nuestras inclinaciones fruto del pecado original. Y eso va a dar en un desastre aquí en la tierra y peor aún en el cielo. Hermano Pablo, es muy interesante el ejemplo que usted da. ¿Por qué? Porque inclusive los psicólogos hablan mucho de eso. Cómo al niño, cuando nosotros somos niños, nos cuesta entender el valor correctivo que nuestros padres emplean por nuestra falta de madurez, ¿no? Y ese ejemplo que usted pone es perfecto, porque en definitiva es lo que pasa con la vida humana. Nosotros nos falta, podemos ser adultos, pero espiritualmente muchas veces podemos ser niños, y no en la línea de la inocencia, sino en la línea de que no hemos crecido, no hemos desarrollado la espiritualidad. Y claro, así como los niños no valoran la sabiduría de un papá que les corrige por su propio bien, bueno, no será entonces que nosotros nos falta ese aspecto, ¿no es cierto? Que no sabemos entender dónde Dios quiere entrar, quizás. O no. Puede ser. Y con esto también tenemos que ser como muy específicos, ¿no, don Gustavo? Porque no queremos afirmar que toda enfermedad, todo acontecimiento que parece que una desgracia sea un castigo de Dios. Claro. No queremos afirmar eso. Muy bien, no. Porque usted recordará ese principio que el doctor Plinio nos daba, y es que muchas veces nos pasan cosas que parecerían malas, ¿no? Entonces una enfermedad, una pérdida de un trabajo, etcétera, la muerte de un ser querido, por ejemplo. Y puede haber dos razones. Una es para purificarnos. O sea, estamos en un buen camino, pero debemos de reparar nuestras faltas, debemos de dar pasos en la vida espiritual. Permite esta prueba para que nosotros, en lugar de caminar, demos un salto. Porque muchas pruebas nos permiten a nosotros abandonar malas tendencias, vicios y así en un momento rapidísimo. Y entonces en lugar de caminar, damos un gran salto. Claro. Entonces una forma puede ser para santificarnos. La prueba de eso son los grandes santos. La primera, primerísima, por ejemplo, San José y Nuestra Señora, cuando fue la pérdida y hallazgo el niño Jesús en el templo. Una prueba enorme para ellos. Y ellos no podemos decir que estuviesen en pecado. O sea, santos, inmaculados. Entonces primero para santificarnos. Otra sí es para corregirnos. Ahora, nosotros lo que debemos de saber ver cuando nos sucede algo así, no es que no digamos por qué, podemos decir ese por qué, pero no un por qué que se está revoltando contra su padre, sino un por qué de un hijo que le dice, padre mío, no entiendo, enséñame. Y ahí el padre va a saber enseñar. Qué actitud. Y ahí nosotros vamos a ver la misericordia de Dios. Permitiendo, no queriendo, porque también existe la palabra permitir y la palabra querer. Entonces, el papá no quería hacer eso. Yo estoy seguro que un padre que le toca hacerle eso a su hijo con el ejemplo de bicicleta, se le parte el corazón. No lo quiere hacer. Pero debe de hacerlo y lo permite para el bien de su hijo. Entonces, querer y permitir son dos palabras distintas. Pero que en ambas está, como decía el doctor Plinio, cuando el sufrimiento invade nuestra alma, nosotros podemos decir que Dios está colocando su firme en nuestro corazón. Porque ese sufrimiento bien llevado no es el masoquismo. No, ese sufrimiento que Dios permitió, ese sufrimiento bien llevado, nos va a acercar a Dios. Dios nos va a hacer que abandonemos los malos hábitos. Nos va a hacer que nos santifiquemos. Nos va a hacer que reparemos nuestras faltas. El tesoro más precioso que nos va a dar es que nos va a ayudar a sentirnos hijos. Porque cuando pasamos por sufrimientos y vemos que no tenemos fuerzas para vencerlos y solo tenemos otra salida que irnos a colocar de rodillas delante de ese buen padre que me ama, la relación padre-hijo se estrecha como nunca. Y ahí nosotros vemos que muchas veces Dios, castigándonos, corrigiéndonos, demuestra su bondad y su amor para con cada uno de nosotros. Buenísimo, entonces. Es una muy buena perspectiva. Y también, ¿no? Qué realista que es. Porque, claro, muchas veces nosotros no valoramos y nos cuesta valorar. Y qué interesante esa diferencia de actitud, ¿no? Una es que, como usted decía, ¿no? Quien, bueno, ve la mano o algo que no entiendo, pero no entiendo, puedo aprender. Y otro es, no entiendo, no acepto. ¿No? Eso es realmente... No servían. Quizás, ¿no? No serviré, como dijo. No serviré, ¿no? Y sobre todo, yo creo que enfocándonos en este ambiente de la fiesta del Sagrado Corazón, es importante nosotros comprender que nuestra vida espiritual va a avanzar mucho, mientras nuestra relación padre e hijo sea entrañable. Y por eso el papel importante de la devoción a nuestra señora. Porque muchas veces, por un espíritu revolucionario, por un espíritu mundano, nos cuesta comprender la bondad del padre. Y la bondad materna nos permite, de alguna forma, sentirnos más cerca. Y ahí la devoción a nuestra señora, ¿no? Que si vamos a ver, en este año cayó la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y al día siguiente, el Inmaculado Corazón de María. Pero bueno, eso serían otros varios programas para seguir conversando en este tema. Lo esperamos, hermano Pablo. Seguramente una larga serie de conversaciones de estas. Era una alegría. Fenomenal, entonces. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al siguiente segmento del programa, que, bueno, el hermano Pablo está justamente en Argentina y en la semana que ha pasado hemos sufrido la pérdida del padre Carlos Tejedor, que es justamente el superior de los El Alto del Evangelio en Colombia y es, por supuesto, también natural de la República Argentina. Entonces, vamos a conversar un poco con el doctor Saúl Castiblanco, que le conoció muchísimo, y vamos a compartir muchos detalles interesantes de esa vida ejemplar que ha tenido. Entonces, bueno, pasamos ahora al siguiente segmento del programa. Y ahora, entonces, pasamos a la última sección del programa del día de hoy. Es una sección B de espiritualidad que, si bien tratamos siempre de temas centrales para la vida espiritual, hoy la vamos a aplicar a un heraldo legendario, porque es un sacerdote de los heraldos que ha fallecido, lamentablemente, en estos días de pandemia, pero que nos ha dejado un ejemplo absolutamente impresionante en todos los sentidos de su apostolado, en todos los sentidos de su actuación como realmente evangelizador. Entonces, hoy se nos aprovechamos que tenemos la presencia del doctor Saúl Castiblanco, que le ha conocido desde hace muchos años, y le vamos a preguntar un poco al doctor Saúl qué nos comenta, cuáles serían, por así decir, los trazos dominantes en los que uno puede resumir la bellísima y santa trayectoria del padre Carlos Tejedor. Bueno, Gustavo, sí, yo tuve la alegría de conocerlo, tuve la alegría de recibir instrucción, formación, consejos, tuve la desdicha de sacarle más de una cana al padre Tejedor, pero yo también creo que tuve la alegría de tener el perdón y hoy en día el auxilio desde el cielo del padre Tejedor, como decía don Gustavo, él falleció el sábado pasado, el 29 de mayo, él murió de una embolia pulmonar, y es impresionante, don Gustavo, bueno, el casi que podemos decir, creó de un puñado los heraldos del Evangelio de Colombia, los heraldos aquí en Colombia tienen un gran despliegue, son muy reconocidos, tienen muchas actividades, pero en buena medida se debe a esa labor de celo apostólico, la entrega y el sacrificio del padre Carlos Tejedor. Pero pues como conversábamos en estos días, era un hombre con muchos dones, polifacético, multifacético, y sobre todo una persona muy virtuosa, una persona que el fruto de los heraldos del Evangelio aquí en Colombia se debe en buena medida a esa virtud y ese sacrificio y esa capacidad de sufrimiento del padre Carlos Tejedor, de la tierra de don Gustavo, argentino, nació en Buenos Aires, con sangre chilena, y que realmente no tenemos palabras de agradecimiento a la providencia por haber conocido, convivido y recibido los frutos, los dones de una persona realmente tan insigne que dejó mucha huella y que, impresionante, don Gustavo, suscita cada vez más interés aquí en el país. Nosotros también lo vemos como alguien que, porque claro, ¿no? Uno ve las virtudes, uno ve el catecismo, uno ve la doctrina católica, y Monseñor John Claes siempre, siempre, siempre insistió en el hecho de que esos principios no pueden, bajo ningún punto de vista, quedar en libros o quedar en estilos librescos o muchas veces teóricos, sino que justamente precisan generar un tipo humano, ¿no? Y uno ve que la fidelidad a los fundadores, la fidelidad al ejemplo inicial, ¿no? Tanto, bueno, del doctor Plinio cuanto de Monseñor John Claes, uno ve que también eso estaba presentísimo en el Padre Carlos Tejedor, no era una, alguien no que se presentase a sí mismo, sino que él no, él presentaba justamente la figura de los fundadores y en ese sentido todo lo que él hacía, ¿no? Gustavo, tal cual, tal cual. Mire que cuando el doctor Plinio Correo Oliveira, el maestro espiritual del fundador de los heraldos, vio a los primeros colombianos que ya estaban en la obra, él hizo una serie de elogios del pueblo, ¿cierto? De esa raza colombiana, él dijo, es un pueblo con energía, es un pueblo intuitivo, es un pueblo inteligente, es un pueblo con mucha fe, pero también hizo el elenco de los defectos, ¿cierto? Es un pueblo disciplinado, es un pueblo fácilmente influenciable por el demonio, que también siente mucho lo sobrenatural, el mundo angélico, pero muy fácilmente influenciable por el demonio. El doctor Plinio inclusive decía que era un misterio para él, que seguía siendo un misterio para él, es lo que él llama el misterio del colombiano, es esa facilidad con que el colombiano entre en contacto con el mundo preternatural y el mundo sobrenatural. También el doctor Plinio decía, y Monseñor Juan Clar, también lo repetía, ¿no? Un pueblo que le faltan ciertas cosas de civilización, un pueblo muy pasional, que a veces el colombiano lo ve como una cualidad y resulta que no. Fuertes pasiones son una riqueza cuando están dominadas por la razón y por la fe. Y un pueblo, en muchos aspectos, muy diferente del argentino. Bueno, el padre tejedor llega en la flor de la edad, creo que tenía 33 años, 34 años aquí, a Colombia, y se encuentra con un pueblo, con ese pueblo, pueblo con mucha potencialidad, pero un pueblo con muchos defectos. Y yo no tengo, no tengo problema en decirlo, esos defectos se estrellaron contra su virtud, ¿cierto? Porque él venía a organizar un grupo, a imponer un cierto orden, a dar consejos de vida espiritual, y ese colombiano medio revoltado, medio revolucionario, ese colombiano que no gusta de la disciplina, que no gusta de la obediencia, que es poco tendiente, a la vida de piedad, porque eso exige una cierta serenidad y un cierto recogimiento. Un colombiano que es medio entregado a la activosa, sin mucha relación con las gracias que son las que deben inspirar la actividad, bueno, el padre tenía que formar, yo digo, no solamente un grupo, sino casi que tenía que formar una buena nacionalidad. Y eso no se hace sin sangre, porque el colombiano es medio bárbaro, ¿cierto? Y el padre Carlos Tejedor, él aguantaba, y aguantaba, y tenía paciencia, tenía firmeza, tenía carácter, tenía señorío, cuando tenía que mandar, mandaba. Pero yo muchas veces, y eso lo destacó el sacerdote Heraldo, que hizo la, la, la humilía de las exequias, dijo, ¿cuántas veces lo vimos agachar la cabeza cuando él tenía toda la autoridad para corregir, para decir, para firmarse? ¿Cuántas veces lo vimos recibir golpes en la humildad, en la serenidad, en la paciencia? Otro Cristo, otro Cristo. Es más, si yo sigo recordando más personalmente los sufrimientos que yo le hice perdón al padre Carlos, cada vez que me pongo a llorar aquí, y comenzamos a pedirle perdón al padre Carlos. Pero es eso, al final de cuentas, lo que atrae las gracias para construir. Y es impresionante, don Gustavo, en los tres días de velación, la cantidad, y no se anunció, eran anuncios privados, la cantidad de personas que fueron a agradecerle al padre Tejedor, todas las, gente que uno no veía hace muchos años, gente que uno decía, oiga, perdida en lo más profundo de la historia. La casa de los heraldos del Evangelio aquí en Bogotá, la casa de los mayores, fue un lugar de peregrinación en esos tres días, don Gustavo, y todos, todos llorosos, ¿cierto? Todos confundidos, como que sentíamos, por ejemplo, yo no tenía realmente mucho contacto con el padre Tejedor, hablaba con él una, dos veces por semana, a veces una vez hasta cada 15 días, pero la sensación de que esa roca en la que yo subconscientemente me apoyaba ya no estaba, esa sensación de vacío, mira, era impresionante y muchos la sentíamos, inclusive los que no dependíamos directamente del padre Tejedor, pero hemos convivido con él, esa sensación de que ante cualquier dificultad uno sabía en quién apoyarse, en un momento determinado sentir ese vacío, eso a mí me dolió, como no esperaba, porque yo tenía conocimiento del estado actual, el real de la salud del padre Carlos y creía que estaba preparado para su muerte, pero cuando él muere, ese hombre que ahí estaba ya no estaba, ¿no? Pero ocurrió algo impresionante, don Gustavo, que he escuchado de muchísimas personas, y es ya ante el cuerpo sin vida de él y ahora en la tumba, él se encuentra en la iglesia de los caballeros de la Virgen en Tocancipá, cerca de Bogotá, de la capital, ¿cierto? Es sentir que el padre Carlos como si no estuviera ahí, don Gustavo, es impresionante, como si estuviera ahí con la misma presencia paterna y casi materna, apostólica, formadora, pero sobre todo bondadosa que él tenía a cada momento, es impresionante, don Gustavo, lo que es y por eso yo digo, yo no tengo ningún temor en que la memoria de él se vaya diluyendo, porque pasa todo lo contrario, personas que, por ejemplo, él falleció el 29, hace 15 días, ¿cierto? Hace 15 días, no, estamos a 9, hace unos 10 días, él falleció y el sábado pasado ya fue muchas personas a visitar la tumba y el domingo también, y mucha gente diciendo eso, oiga, lo siento a él, como si él desde el cielo estuviera velando por aquellos que él dejó, por las cosas que él cuidó, por las obras que él encaminó, es impresionante, Gustavo. Nuestro Saúl, el trazo principal, digamos, del programa de hoy ha sido la bondad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y ese ciertamente es un trazo que alguien que viene de la tierra, ¿no? de Argentina, también puede ver, ¿no? que el Padre Carlos conquistó, seguramente, a fuerza de mucha virtud, porque la bondad no es algo que se encuentra en nuestra nación muy fácilmente. Gustavo, ¿en Argentina o en Colombia? No, no en Argentina, me refiero. Don Gustavo, aquí tampoco, aquí tampoco. Bueno, 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 pero el tema se diría... El doctor Peña decía que el colombiano era una especie de brasileño sin mucha bondad. Bueno, pero en todo caso, digamos, el Padre Carlos brilló por la bondad, ¿no? Que es una virtud, por así decir, que escapa, ¿no? a las banderas, y escapa a la, se podría decir un poco a la identidad, ¿no? de naciones de las dos y... Entonces, ¿qué aspecto interesante y cómo eso lo acerca él al Sagrado Corazón de Jesús? Estaba impresionante. Doctor Plinio decía, doctor Plinio Corral y Beira, el maestro espiritual de Moción Juan Clá, que a nadie le gusta recibir una represión, ¿no? Pero que las represiones de su madre, de Doña Lucilia, él gustaba recibirlas por esa mezcla de seriedad, firmeza y ese trato de bondad. Yo puedo decir exactamente lo mismo del Padre Tejedor. Es más, voy a contar una infidencia. Yo manejaba algunas cosas en las que el Padre Carlos tenía que ver, ¿cierto? Y a veces me gustaba ponerle problemas que no eran tales simplemente para que él corrigiera y sentir ese afecto corrector paterno y materno. Voy a contar otra infidencia. Por ejemplo, a veces había aparecido una persona X y Z complicada, ¿no? Para un trabajo X. Y entonces yo reclamaba y era una cosa medio canallesca. Le reclamaba al Padre Tejedor por esa persona ya sabiendo que él la iba a defender, que él iba a abogar por ella, pero en el fondo con ese deseo también de sentir esa bondad que yo sabía también que el Padre Tejedor tenía por mí y cuántas veces sé que también abogó por mí. Era, Don Gustavo, era impresionante, era un reflejo para un pueblo de no mucha bondad de la bondad del Sagrado Corazón de Jesús, tal cual. Ese es el rasgo principal de él. Entonces con eso podemos concluir quizás el programa del día de hoy y justamente pedir también que desde el cielo ciertamente el Padre Carlos Tejedor interceda por todos, interceda por todos aquellos que nos escuchan para que esa bondad que el Sagrado Corazón de Jesús tiene por cada uno de nosotros y al mismo tiempo que tanto necesitamos, bueno, que de alguna manera nos sea concedida y muchísimas gracias. ¿Le parece, Doctor Saúl? Claro que sí, Don Gustavo. Yo creo que la vida del Padre Tejedor va a ser objeto de muchas investigaciones y que esas investigaciones se van a difundir en beneficio de todos los que las conozcan porque es bonito ver en un mismo hombre disciplina, método, formación, carácter, pero sobre todo una bondad varonil, cristiana, de quienes salvan las almas, es impresionante. Y agradecemos nuevamente la Providencia habernos mandado a una persona así, haber conocido a una persona así. Muchísimas gracias, Doctor Saúl, por el día de hoy y por todas estas cosas que realmente nos ayudan en nuestra espiritualidad. Muchas gracias. Pasamos entonces a la última sección del programa, la sección Sugerencias de la semana. En esta sección justamente tomamos temas interesantes que puede ser un libro, un podcast, un artículo de Doctrina Católica que podamos recomendar a la audiencia. Hermano Pablo, ¿qué nos recomienda para esta semana? Ya que hemos estado conversando sobre el Sagrado Corazón de Jesús, me gustaría recomendarles un artículo que se llama Inefables Muestras de Amor del Sagrado Corazón de Jesús, que viene siendo un pequeño resumen de la desaparición de nuestro Señor a Santa Margarita María de la Cova, a su José F. Menéndez, a su Faustina Kowalska. Entonces, que va a ser de mucho bien espiritual y creo que leyéndolo nos va a ayudar a poder cimentar mejor todas aquellas cosas que hemos tenido oportunidad de conversar hoy y poder crecer en ese amor al Sagrado Corazón de Jesús. Así que les invito a que lo leamos y que nos ayude a hacer una pequeña meditación para sentirnos más hijos de aquel que dio su vida por nosotros. Muy bien, entonces ponemos el enlace en las notas del programa y también, por supuesto, recordamos a la audiencia que pueden escuchar el programa y pueden verlo también en loineditomultimedia.com de tal manera que pueden encontrar las notas del programa exactamente ahí. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de Los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios. situar de la Eucaristía de Diputados